Primero en campaña un acuerdo y con Guado veníamos en el avión y con Santiago revisando de las cinco compromisos que habíamos asumido, cuántos habíamos cumplido. Bueno, hay dos que tengo que terminar de resolver, pero que están en camino de cumplimiento. El primero tiene que ver con la seguridad en Rosario, que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, aportando gente de la gendarmería, hombres y mujeres de la gendarmería, para que vengan a colaborar con las fuerzas provinciales en lo que es un problema de los argentinos, y es que en Rosario el crimen organizado se ha instalado. Y no puede ganarnos el crimen organizado, no puede ganarnos. La Argentina le tiene que ganar al crimen organizado. Por eso mandamos recursos, por eso mandamos agentes federales y oficiales de las fuerzas federales a colaborar, porque no es un problema de los rosarinos, es un problema de los argentinos que tenemos que resolver. Ahora, ese problema necesita también una segunda parte, que es poder dotar a Rosario de la fuerza judicial necesaria para poder actuar. Y allí bien dijo el gobernador, la senadora y el senador, acompañaron el proyecto de reforma que nosotros propusimos, y estamos esperando que los diputados hagan su parte. Confundieron a muchos argentinos, dijeron que era una ley en busca de la impunidad, era una ley para resolver estos problemas, era una ley para darle una pelea frontal al narcotráfico, a todos los delitos federales, al contrabando, a la trata de personas. Para eso era la ley. No era una ley para beneficiar a nadie ni para lograr la impunidad de nadie. Era una ley para eso. Nos queda ese tema pendiente, yo espero que los diputados retomen el tratamiento de las reformas de la justicia federal. Y hagan las correcciones que tengan que hacer si la van a hacer mejor la ley. Yo no tengo un problema con eso. Ninguno. Pero lo que digo es que parte del problema, de uno de los cinco problemas que me cuesta resolver, no está dependiendo de mí. Está dependiendo de los diputados de la Nación. Y les pido que hagan todo el esfuerzo y que los diputados de Santa Fe lleven esa voz a la Cámara y digan lo que le está pasando a Rosario por no poder contar con los tribunales y los fiscales suficientes para poder enjuiciar al crimen organizado que no es cualquier crimen. No es cualquier crimen. No es un delito más. No es enjuiciar a un ladrón de carteras. Es enjuiciar a un sistema criminal que se ha instalado en un lugar para complicarle la vida a los rosarinos, en este caso a los santafesinos y a los argentinos. Así que ojalá me ayuden a poder sacar adelante esa ley. a los argentinos. Gracias.